Buenos días. Hoy nuestras ventanas han convertido en un grandísimo patio de butacas para aplaudir a una parte de la sociedad que cuida de la otra. Merecidísimo aplauso. Y nunca mejor dicho que el teatro es el fiel reflejo de la vida y que la vida es puro teatro. Así lo es para mí desde hace muchos años ya. Os deseo lo mejor, mucho ánimo y feliz Día Mundial del Teatro.